Hola, hola, tenemos una noticia que queremos compartir con ustedes. Somos positivos de COVID. Triste noticia. En las últimas horas, la ex-reina y su novio, el modelo paisa Juan David, el pollo Echeverry, comentaron a través de un video que fue compartido en la cuenta de Instagram de la actriz el momento que estaban pasando luego de haber dado positivo para COVID. La pareja, que también aprovechó para enviar un mensaje a todos y decirles que no bajen la guardia, expresaron que se encuentran aislados, cuidándose y que no ha sido fácil sobrellevar la enfermedad. Aunque ninguno de los dos se refirieron a la forma en que se contagiaron, le recordaron a sus millones de seguidores cómo es la forma correcta de usar el tapabocas. En el video, se ve a Domínguez sentada en la cama con sus dos perritos junto a su novio, con quien confirmó su relación el pasado septiembre. Les cuento que estamos aislados, nos estamos cuidando mucho, pero en verdad no ha sido fácil. Y queremos aprovechar para recordarles a todos que no bajen la guardia. Nada, absolutamente nada vale la pena poner en riesgo tu salud y la de los demás. Así que por favor, cuídense mucho, usen el tapabocas, ¿verdad? El tapabocas va por encima de la nariz, ¿verdad mi amor? Cuídense mucho, de verdad no vale la pena ponerse en riesgo. Les mando un beso y les estamos contando cómo nos va por acá. A ver si el pollo me cuida o qué. ¡Obvio! Recordemos que Valerie fue la encargada de reemplazar a su colega Nakarina Soto en el nuevo programa de entretenimiento RCN y es reconocida desde 2005 cuando ganó el concurso nacional de belleza. Hola, hola. Queremos compartir una noticia con todos ustedes. El pollo y yo salimos positivos para COVID. Nos estamos cuidando, estamos aislados, pero quería decirles que no han sido días tan fáciles. Y también queremos decirles que no bajen la guardia, en serio. El virus sigue ahí y nada más importante que tu salud y la de los demás, así que a cuidarse. Así que por favor cuídense mucho, quiero mandarle un saludo muy especial a todos en el set. Los quiero mucho y a todos ustedes que están viendo Super Like. Super Like para todos ustedes, nos vemos muy pronto. Chao. Ahora, ambos se suman a la lista de artistas que han sido afectados, pues diferente a ello figuran J Balvin, Jessica Cediel, Karol G, Alcy y Checo Acosta. Sin embargo, se conoció hace unos días que la esposa de Alcy falleció en la tarde del 17 de noviembre, luego de permanecer hospitalizada varios días. Lamentablemente, la mujer de 74 años no logró superar al virus. Recuerda dejarnos tus opiniones y suscribirse a nuestro canal de entretenimiento.